Oye, vámonos con, este, María José. María Josep. Oye, fíjate que dicen que María José. De verdad que, de verdad que todas se parecen. Todas se parecen, mismo corte. Mira, aquí estamos viendo a Ninel Conde. Mismas pestañotas. Mismo pelo. Todo, todo. La ceja. Igualitas. Ey. Les gustan las igualitas, ¿no? Ajá. Bueno, es que ven. Ay, mira, quiero las cejas de ella. Y ahí van y la piden, ¿no? ¿Las cejas de quién, de...? Pues de otra compañera, de ellas. Ah, quiero las cejas de Ninel Conde. Ajá. Ah, quiero las, no sé qué. Exacto. Talía. Las pestañas de talía. Bueno, María José. A ver, hay varias cosas. Resulta que dicen que María José es bastante diva e insoportable. Fíjate, qué curioso, porque yo la he visto en el escenario y de verdad en el escenario es un encanto. Es un encanto. Tú la ves y dices, ay, no, 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 quiero ser su amigo, ¿no? Ah, no, es que, es que, es que abre el concierto con, diciendo, aquí no se vale. Si estás con un amigo enseguida o un desconocido, dale un abrazo. Ay, veniste a ver a la cosa. Ay, yo también. Ay, ya somos amigos. Amor y paz. Amor y paz. Exacto. Cero, cero homofobia, cero nada en los conciertos. Pues hay varias historias extrañas, fíjate. Primero, que estaba yo viendo un video de un empresario que fue con Gus Gris, a decirle que en una vez que la contrataron para un concierto, pues ya le pidió a ella una camioneta, ¿no? Ok, todo bien. Llegan y resulta que cuando ella ve la camioneta y dice, no me gusta, quiero otra marca. Ajá. Esta marca no me gusta. Este, que dicen que era buena marca. No la veo muy limpia, cuando dicen que estaba recién lavada. Ajá. Este, y así. Y luego, ese mismo día, de la nada, se le ocurrió, y por qué no, tengo que ir a hacer soundcheck, lo cual está bien. Sí. Prueba de sonido. Profesional. Ok, está bien, según hasta ese momento, pero entonces dicen, ok, en una hora va a estar ahí y necesitan tacos de, para siete personas. Ajá. Para sus músicos y creo que para ella. Ajá. Ok. Necesitan comida porque ya va a ir a hacer soundcheck María José. Y entonces va, no hace soundcheck, solo ve. Solo se come los tacos. No, no, solo ve y dice, ah, José, está bien. Y me voy. Y los tacos, nadie se los comió. Dios. O sea, son caprichos. Son caprichos de, ténganme esto, aunque no lo use y aunque no me lo coma. Ah, ok. Ok. Y entonces, eso es por lado de los empresarios. Y luego me acaban de contar que cuando va a EXA en México, pues todo mundo va a EXA, de hecho, recientemente, a los programas de Jordi, a Jessy Cervantes, todo mundo quiere ir. Este, van y cantan en vivo y todo lo que. Es ir, es ya una costumbre. Es una costumbre de ir a, este, con los, este, cantantes y todo. Y entonces, María José es la única que no entra por la entrada principal. Pide que la metan por la parte de atrás para no saludar a sus fans, porque siempre hay fans. Los fans se enteran que al día siguiente va a estar tal figura y ahí están afuera. Entonces, ella dice que no, que porque además, ella ya les dijo cuando se los ha topado, que ella ya no da fotos. Ajá. No da fotos, ni autógrafos. Órale. Que no firma nada, no firma nada y tampoco da fotos. Oye, pero lo más mamuca fue lo del carro. Sí. Eso me recuerda a una famosa que es archirre, que te contrafamosa ahora. Y que iba empezando y vino Juárez y, y te digo quién es. Ajá. Bueno, pues era un amigo que ahora no es amigo. Yo creo que hasta se murió. Mi amigo. Ajá. Mi ex amigo. Pues traía artistas. Entonces, a esta, a esta artista, Natalia Lafourcade. Ah, ok. Tenía que ir al banco y entonces la llevó a un banco. Ay, no, está muy feo ese, no. La llevó a otro. No, está muy feo. Yo no voy a entrar ahí. ¿Por? Pues porque estaban feos los bancos. Según ella. Pero como son feos, pues todos los bancos son iguales. No, hasta que la llevó a uno que está en, en aquellos tiempos, un edificio muy bonito. Ahora es un X. Ajá. Que tenía una estatua ahí con una fuente. Ay, no, pues este sí. Ay. Y ahí, y ahí, y ahí, apenas ahí pudo entrar al banco. Cuánta atrevida de la Lafourcade. La, porque iba empezando. Uy, ¿cómo será ahora? ¿Cómo será ahora? Ahora es famoso en el mundo. Ajá. Grammys, premios. Claro. No, pues no me la imagino. Ajá. Pues total que María José, así de insoportable, este, que te digo, porque yo la, la vi que sí se tomó muchas fotos ahora que vino al paso, pero todas eran pagadas, eran los famosos meet and greets. Los meet and greets. Ajá. O sea, pagas 200 dólares por esa foto. Pero aparte, esas fotos se comportan tan mamilas, pagado y todo, pero son, es un maniquí. No se mueven. No se mueven. El que sigue, ellos en pose, así como si fuera una estatua. Ajá. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Su risa congelada. Ni siquiera voltean a ver con el que se van a tomar la foto. Ah, no. Y a veces ellos quieren hablarles y decirles algo y no lo saben. Soy tu fan, te admiro. Eso le pasó a una amiga que la, que la metieron también a tomar esa foto con Carlos Rivera. Ah. Ella le iba a decir algo y él no, no sé. Así que cuando vean una foto con un artista, con un mortal, no crean que estuvieron platicando. No, no, no. No lo envidian. Nada más se tomaron la foto, el artista ni siquiera volteó a verlo muchas veces. No envidian a la persona. Y pagaron. Y pagaron un dineral. Ajá. Te digo que mi amiga, pues, se toma foto y luego algo le dijo a Carlos. Carlos así, congelado. Rivera. Y entonces otra persona se encarga de decirle, cállese. Ajá. Él está. Nomás tómese la foto. Concentrado en salir bonito. Te lo juro. Sí. Así son. Así son. El negocio. Así son. Es como cuando vas a, 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 ¿cómo se llama? No, es más amable Mickey en Disneylandia. Ah, sí. Te saluda, te da tu palmadita y la foto. Claro que sí, mi Mickey. Sí, cómo no. Ajá. No, en cambio estos, no, de verdad son, no, no, cosa, cosa que dices, no, no, no está bien, ¿no? No, no está bien. No está bien que sean así, porque aparte, a ver, a lo mejor ahorita pueden tener ese lujo de que la gente les pida fotos, pero la fama a veces se va y ya no vuelve. O sea, ¿cuántos famosos han tenido ese momento de gloria por varios años? Pero aparte pierden, aunque digan, ay, es un chícharo que se va, pues sí, pero ese chícharo multiplicado por todos los que despreciaste. Claro, y ese chícharo tiene boca. Y no te va a volver a comprar un disco, no te va a consumir, ni va a ir a tu concierto. Pues dicen que la josa, muy insoportable con los empresarios, insoportable con los fans, es la única inexa que entra por la puerta de atrás para no ver a nadie. Uy, pues, ¿qué te van a hacer? Uy, mi josa, también que me caíste en el auditorio. Pues ya ves que dicen que acá los caba, los pelucea. Ah, sí, pues ellos hablan muy mal de ella. Que la última vez cuando la buscaron para, porque iban a cumplir 20 años, algo así. Algo así. Iban a hacer una minigira y los peluceó y les dijo cosas bien feas. Que por eso ahí se agarraron, se dijeron cosas bien fuertes todos, porque la josa fue muy grosera y entonces ellos dijeron, ay, pues tú que no sé qué, que cuando te echabas al apio, ay, no. Dicen Nora López, ¿quién en este tiempo quiere tomarse foto con un artista? Uy, mi Nora, si vieras en los conciertos y en las obras de teatro. No, Nora. Hacen fila. Pagan muchísimo. Ahora que fuimos a ver a la obra de la Queen, ¿te acuerdas la fila? La fila era peor que la de la iglesia para la hostia. Sí, para confesarse, para el miércoles de ceniza. Ándale. Y era una cosa así enorme, enorme. Y luego los que pagan, también pagan unas cantidades muy fuertes, 200 dólares. Ah, sí, claro. Pues, ¿por qué crees que ahí vengan, vengan la foto? Claro. Pues, sí, ya que llega, sí, pero son 200 dólares.